Hola a todos, en este momento los estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vamos a realizar un video tutorial en el cual vamos a explicar algunas progresiones y algunos ejercicios de gimnasia artística. Les saluda Edwin Martínez. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Marcio Xavier Varela y como dijo el compañero Edwin, nosotros somos los que vamos a elaborar las progresiones de todos los ejercicios de gimnasia artística y después vamos a dar y mostrar cuando el niño haga los ejercicios. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Javier, también con el mismo propósito de ellos, ayudarle al niño a realizar su propósito en lo que es la gimnasia artística. Mi nombre es Kevin Guerrero y como mis compañeros anteriormente decían, espero que este video les sirva de mucha ayuda. También vamos a enfatizar en lo que es las medidas de seguridad que se deben de tener. En este momento contamos con la ayuda de un joven de 12 años de edad llamado Erlan. Se los presentamos. Bueno, mi nombre es Erlan Ernesto, tengo 12 años de edad y estoy dispuesto a conocer. El día de hoy vamos a explicar cómo hacer la ejecución de un rollo sencillo para que pueda ser la misma persona de diferentes edades. Entonces el paso número uno, como le vamos explicar a él, que él es el que va a realizar la ejecución, el paso número uno es ponerse en posición de ranita de esta forma. Cuando está de esta forma, entonces usted lo que tiene que hacer es poner las manos aquí y la barbilla que agarra al pecho, barbilla aquí. Entonces, ponerle usted en esta posición de ranita, poner las manos aquí, a la parte de la rodilla, la barbilla, ponerle un atón en el pecho, se impulsa, se impulsa a la hora de impulsarse. Cuenta tres, uno, dos, tres. Me cae de esta manera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrarle al niño, ya le hicimos la muestra cómo lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a poner a él a ejecutarla, dándole una pequeña ayuda. Entonces, le usamos al niño que se ponga en posición de ranita, que ponga la barbilla aquí, las manos aquí, la barbilla al pecho. Entonces, le vamos a ayudar a hacer lo que se lo dijo. A la cuenta de tres, cuando dé la cuenta de tres, se impulsa para atrás. Uno, dos, tres. No lo dejamos a él solo, sino que hasta que llegue, le quitamos la mano para que él se sienta seguro con la ayuda que nosotros le estamos dando. Ahora lo vamos a repetir otra vez, para que el niño vaya agarrando confianza y después se puede ejecutarlo de solo. Va a ser lo mismo, ponerse en posición de ranita. Las manos así, a la parte igual, la barbilla aquí, al pecho. Entonces, a la cuenta de tres, lo va a ejecutar. Cuando nosotros estamos ejecutando el rodito, no le vamos a hacer aquí, le vamos a dar aquí, sino que le vamos a seguir hasta que él llegue aquí, para que el niño se sienta seguro. Entonces, pues vamos a cortar. A la cuenta de tres, el niño va ejecutando el rodito. Uno, dos, tres. Como ustedes pudieron ver, yo lo traje hasta esta altura. No lo dejé aquí, porque al dejarlo aquí, el niño como que perdió estabilidad y él no se siente muy seguro para realizarlo. Tiene que llegar siempre hasta esta altura. Eso es todo lo que le puedo decir de lo que es el rodito sencillo. Bueno, ahora, después de haber hecho estas proyecciones, le vamos a pedir al niño que ejecute lo que es el rodito sencillo, él solo, sin mi ayuda, sino que es solo con lo que él ha aprendido de lo que nosotros como profesores le estamos enseñando a él. Entonces, le indicamos que haga el rodito sencillo. Uno, dos, tres. Como ustedes pueden ver, esta es una ejecución perfecta de un rodito sencillo, aprendido por el niño, de parte de nosotros, los profesores de gimnasia artística. Nos centraremos ahora en lo que es el rodito pie andante. Este rodito se puede hacer solo si la persona que lo va a ejecutar sabe hacerlo, que es un rodito sencillo. Este requiere un poco más de complejidad, porque a la hora de levantarnos del suelo, nos levantamos con un solo pie. Entonces, la progresión para el rodito pie andante es similar a la del rodito sencillo. Lo único que cambia es la forma en que nos levantamos. Entonces, para hacerlo igual, nos ponemos en ranita, nuestras manos al ancho de nuestros hombros, picadas al lado, la barbilla al peso, y a la vuelta de tres, hacemos un rodito hacia adelante. Vamos. Lo voy a hacer otra vez. Hacen lo mismo, ranita, los vio al piso, la mano al ancho de nuestros hombros. Cabe recalcar que se requiere mucha fuerza en el pie que vamos a utilizar para poder levantarnos del suelo, y hacerlo con un poco más de velocidad a la hora de hacer el rollito. Entonces, lo mismo, nos colocamos en ranita, llevamos la barbilla al pecho. Muy bien. Colocamos nuestra mano aquí, en la cervical, y la otra en el todillo. Y, a la cuenta de tres, solo tratar de colocar los pies en pie, y levantarse con él. Muy bien. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Ahora, otra vez. Hacemos lo mismo, nos pedimos que coloquen ranitas, perdida el pecho, manos en la cuestioneta. Otra vez. Uno, dos, tres. Muy bien. Lo llevamos hasta acá. Nunca lo dejamos ahí. Cuando la persona puede realizar el rollito ya. Muy bien. Si lo podemos hacer acá otra vez. Nos colocamos enfrente de él. Cuando termines de hacer el rollito, yo te voy a levantar. Hasta llegar las manos. Muy bien. A la misma. Si. Ok. Y le ayudamos a levantarse del suelo. Si. Entonces. Muy bien. Ahora, vamos a dejarlo que lo haga solo. El rollito. Ya una vez aprendido a hacer el rollito, también se puede aprender lo que es el rollito a piernas abiertas. La posición inicial siempre es la misma. Vamos al ancho de los hombros, al medio del pecho y en posición de ramita. Entonces, a la cuenta de tren iniciamos. Y nos levantamos acá. Para ello, debemos colocar nuestras manos, lo que es, en medio de nuestras piernas, para poder elevarnos del suelo. Entonces. Para ello, vamos a hacer una pequeña progresión primero. Solamente, se realizará el rollito, pero frenándonos en esta posición, para moldear lo que es la abertura de las piernas y sistematizarlas. Entonces, pasamos a lo que es acá. Lo dejamos. Lo dejamos. Al muchacho lo dejamos solo. Ok. Ya sin asistencia. Solamente lo que tiene que hacer es poner sus manos aquí. Y elevarse un poco del suelo. Ok. Entonces, dejamos que lo ejecute. Muy bien. Voy al pecho. Muy bien. Muy bien. Cuando el muchacho no puede levantarse del suelo, la ayuda que le podemos dar es, al levantarse del suelo. Trata de llegar sus manos a mí. Para ayudárselo. A mí. ¿Te lo estoy viendo? Así. Entonces, lo dejamos al muchacho que lo haga solo de nuevo. Entonces, eso es lo que es una ejecución de rollito pierna abierta. Cabe recalcar que es importante también la velocidad de la ejecución del rollo. Y la fuerza que apliquemos con nuestras manos a la hora de levantarnos del suelo. Ahora, después de haber aprendido el rollito sencillo, piernas andantes y piernas separadas. Ahora les vamos a explicar lo que es el rollito hacia atrás. Entonces, para hacer el rollito hacia atrás, nosotros como maestros vamos a empezar a enseñarle al niño la progresión. Para que él lo pueda ejecutar después con la asistencia de nosotros. Y ya una vez él ha aprendido, él lo puede hacer él solo. Entonces, lo que vamos a hacer. Nos vamos a colocar en forma de ranita, pero ahora hacia atrás. Vamos a colocar nuestras manos sobre las orejas. Y partilla el pecho. Y nos vamos a impulsar hacia atrás y nos vamos a levantar con nuestras manos. A la vuelta de tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Y con razón. Entonces el niño lo pudo observar. Entonces ahora vamos a tratar de que él lo haga. Pero con la asistencia de nosotros. Entonces... Golpe en esta ramita a detrás. En manos sobre las orejas. Arrilla al pecho. Y se lo agarramos. En esa parte de aquí un poco abajo, en la cervical. y lo vamos a agarrar de la parte del tobillo, pero de la parte de atrás entonces a la cuesta de tres el niño lo va a realizar uno, dos, tres como acaba de ver, nosotros no dejamos el niño que se vaya solo sino que lo llevamos para que él termine de hacer la progresión y lo haga bien vamos a hacerlo otra vez lo vamos a agarrar, tomamos de la parte de abajo del cervical y lo agarramos de la parte central del tobillo la cuesta de tres uno, dos, tres entonces ya una vez que el niño ya puede ejecutarlo con asistencia vamos a tratar de que el niño lo haga solo entonces con una granita, bajo solo las orejas, ardilla el pecho cuando yo cuesta de estas tres, el niño lo dejara mismo uno, dos, tres ahora lo que vamos a enseñar es las progresiones para aprender a hacer el pino entonces nosotros como maestros le vamos a enseñar al niño para que él observe después le vamos a dar la asistencia y después que lo pueda realizar el sol entonces nos ponemos las rodillas sobre la colchoneta y vamos a tratar de que con nuestras manos y con nuestra cabeza vamos a tratar de hacer un triángulo entonces ponemos nuestras manos al lado de las rodillas y ponemos la cabeza sobre la colchoneta en forma de triángulo vamos a llevar nuestras rodillas hacia los codos ya una vez llevando las rodillas hacia los codos vamos a tratar de extender nuestras piernas hacia arriba metiendo abdomen y puteando juntamos uno, dos, tres bajamos bajamos entonces ahora al niño le vamos a dar una asistencia para que el niño pueda realizar tal vez que el niño ahora lo haga a él entonces vamos a poner que haga sus manos a los lados de las rodillas y que haga un triángulo en su cabeza entonces ahí vamos a llevar las piernas hacia los codos y vamos a tratar de elevarlo hacia arriba le decimos que meta abdomen y que puntee lo tratamos de dejar y lo cubrimos aquí por si el niño se cae entonces le vamos a contar hasta tres uno, dos, tres debajo ahora ya el niño una vez ya el niño ya con asistencia ahora vamos a tratar de explicarle para que él, a ver si él lo puede realizar el sueño entonces le pedimos que ponga las manos a la parte de las rodillas con cabeza en forma de triángulo con las manos que lleve la rodilla hacia los codos y que trate de elevarse hacia arriba que meta abdomen y que puntee le contamos hasta tres uno, dos, tres que baje eso es la progresión de pino y la asistencia y como él lo realizó en este momento vamos a aprender las progresiones para realizar parada de mano en que consiste en apoyar nuestras manos al lado de las rodillas utilizando con nuestros pies únicamente las puntas pero yo te voy a ayudar a levantarte poco a poco hasta que tus pies queden completamente extendidos vas a hacerlo con confianza y luego vamos a tratar de hacer una progresión más entonces apoya ambas manos yo voy a tomar tus tobillos y voy a levantar al mismo tiempo que vas extendiendo con los pies vas a puntear la cabeza tiene que quedar hacia adentro sacando un poco la cruz esta sería la forma apropiada de realizar parada de mano poco a poco vamos a bajar en la siguiente progresión vas a poner tus manos te vas a impulsar y yo voy a tomar ambos pies puedes ejecutar siempre la cabeza y punteando muy bien bajamos ahora vamos a hacer el mismo ejercicio solo que ahora con dos apoyos entonces Marcio me va a ayudar va a tomar mi mano y vas a realizarlo la idea es que tus pies se peguen en los brazos muy bien una vez más muy bien muy bien ahora vamos a realizar el mismo ejercicio pero en esta ocasión con tres apoyos entonces Fernando va a tomar tus pies y nosotros siempre vamos a dejar los brazos como apoyo puede bajar puede bajar una vez más ubicando la cabeza al mismo nivel que los brazos ahí muy bien puede bajar ahora vamos a realizar puentes para poder realizar puentes nos acostamos boca arriba como se dice las manos tienen que ir en esta posición más o menos a la altura de las orejas las rodillas flexionadas apoyándonos con toda la planta de los pies y hacemos una elevación de cadera tratando de arquear completamente nuestra espalda una vez más uno dos tres ahora lo vas a ejecutar en la siguiente progresión lo que vamos a procurar realizar es de esta forma las palmas hacia arriba los dedos apuntando hacia atrás la vista hacia atrás e ir bajando copa a copa como parte de la progresión yo te voy a ayudar para que puedas realizar con ambas manos en la espalda viendo hacerlo hasta que puede ejecutar el puente abajo ahora vas a procurar hacerlo solo de la misma forma en este momento vamos a comenzar a practicar estrella hasta lograr la ejecución lo primero es elegir la mano más fuerte porque va a ser con la primera que nos vamos a apoyar y la que va a sostener nuestro peso en un inicio cuando los pies van en el aire van completamente extendidos no podemos flexionarlos en ningún momento una vez que ya hemos ejecutado prácticamente la estrella entonces utilizamos la otra mano de esta manera vamos a tratar de hacerlo Erland yo voy a dar la asistencia mis manos van ubicadas al contrario en forma de a la cuenta de tres uno dos tres en ningún momento mis manos lo sueltan hasta que él termino de ejecutar una vez más uno dos tres ahora vas a ejecutarlo solo uno dos tres ahora vamos a aprender a ejecutar la media luna y la primera progresión que vamos a realizar es vamos a ubicar nuestra mano izquierda en el piso totalmente extendida y la otra enfrente y vamos a girar de esta manera y vamos a girar de esta manera es una progresión para ir acostumbrándonos a realizar el salto de media luna sería al revés la mano lo siguiente que vamos a realizar es que vas a ejecutar nuevamente parada de mano pero en esta ocasión yo voy a hacer una rotación para ubicar tus pies en el piso vamos ahora la mano derecha vamos a ponerla enfrente de la izquierda si rota el cuerpo y bajamos recordar que la mano tiene que quedar en esta posición antes de rotar vamos antes allá arriba es allá arriba si lo pides si me dijo me dijo muy bien ahora la idea es que puedas ejecutarlo solo para lo cual siempre la ubicación de las manos izquierda de frente la derecha cruzada y es completamente extendido y junto una vez más una vez más una vez más entonces esta parte les vamos a explicar lo que es la progresión es para poder hacer el ejercicio de palomas entonces yo ocupo la ayuda de dos compañeros míos para que ellos me puedan dar la asistencia en este caso yo voy a llevar mis manos hacia abajo y voy a ponerme en cuclía o de posición de ranita ellos van a tomar con una mano la espalda aquí arriba de la parte lumbar y la otra mano van a tomar aquí por mi tobillo y van a tratar de elevarme hacia arriba para poder hacer la progresión y después yo caer, vamos a intentarlo una vez más 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 más bueno entonces vamos a hacer la progresión de la asistencia pero ahora con el niño voy a ocupar la ayuda de dos compañeros míos que se coloquen aquí el niño que se coloque ponga se ponga en posición de ranita ponga las manos en la colchoneta y ahora mis compañeros ponen su mano en la abajo de uno abajo por la parte lumbar y el otro por la parte cervical y que lo agarre del tobillo y que lo eleve hacia arriba para poder hacer la progresión una vez más bueno en este caso vamos a hacer la asistencia de paloma pero ya una vez realizando con carreras entonces vamos a pedir que mis dos compañeros se pongan sobre sus rodillas para que puedan ayudarme los dos me van a tomar de la parte lumbar y de la escápula de aquí más arriba uno, dos, tres una vez más ahora vamos a tratar de que el estudiante que viene a ayudarnos trate de realizar el ejercicio de paloma entonces con carrera a la vuelta de tres uno, dos, tres una vez más uno, dos, tres bueno ahora vamos a tratar de que el niño lo pueda realizar el solo el ejercicio de paloma vamos a ver si lo logra hacer a la cuenta de tres uno, dos, tres una vez más uno, dos, tres bueno ahora nos centraremos en lo que es el flick flag para ello las progresiones las daremos y las asistencias las daremos dos personas para medidas de seguridad muy bien la primera progresión es similar al puente lo que vamos a hacer es colocar nuestras manos en la escápula del estudiante y pedirle que baje elevando sus manos primero acá arriba y bajando haciendo una especie de puente muy bien muy bien una vez aquí tomamos al estudiante de lo que son los discos tibiales y elevamos los piernas al mismo tiempo uno, dos y dejamos que caiga otra vez ahora volvemos a lo que es manos arriba y vaya bajando muy bien ahora levamos lo que son sus piernas y dejamos que caiga muy bien ya una vez hecha la demostración podemos pasar a lo que es la la asistencia a lo que es nuestro estudiante y para ello llamo a nuestro compañero que nos va a ayudar muy bien primero le pedimos que leve sus manos ponemos su mano una mano en las escápulas y la otra acá ahora ahora le pedimos que baje haciendo puente bien y elevamos sus piernas así le pedimos que mantenga juntas sus piernas en todo momento otra vez bien ya una vez asimilado el movimiento antepisto podemos podemos proseguir a ejecutar el movimiento con mayor velocidad siempre dando asistencia a nuestros estudiantes para ello le pido la colaboración del compañero y la asistencia nos la va a dar nuestro compañero Max muy bien muy bien la posición de las manos es similar a la anterior una mano en la escápula y la otra acá en la escápula y bien le pedimos el movimiento de brazos hacia atrás y también una pérdida del equilibrio hacia la misma dirección para ello nosotros haremos la cuenta para que la pueda realizar listo uno, dos, tres y nunca saltamos sus piernas en todo momento tratamos de llevarlo hacia atrás y no hacia arriba otra vez y uno, dos, tres muy bien ahora lo haremos con él muy bien una mano aquí y la otra acá y a la cuenta de tres harás un movimiento de brazos y te impulsarás hacia atrás listo uno, dos, tres muy bien otra vez uno, dos, tres bueno ya una vez vista todas las progresiones y las asistencias podemos hacer de que nuestro estudiante pueda ejecutar el flick flag solo así que le pediremos a Erlan que lo ejecule queremos agradecer a cada una de las personas que decidieron ver este video tutorial estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que sea de su provecho y feliz día para todos no no la supaya una otra una una Remix opening